Con la fuerza de mis brazos movería una montaña para complacerte a ti Y con la copa de mis manos secaría los siete mares para probarte mi amor No hay obstáculo que pueda detenerme en el camino que me lleve a tu redazo Lucharía toda una vida por al fin decirte tengo como me tienes a mí Me tienes en mil cadenas sin poder pensar en nada Sufriendo mil y una penas entre pared y la espada Acaba por Dios y dime si formamos un nidito lleno de felicidad Donde vivir muchos años disfrutando de lo dulce de este amor tan sin igual Me tienes en mil cadenas sin poder pensar en nada Sufriendo mil y una penas entre pared y la espada Acaba por Dios y dime si formamos un nidito lleno de felicidad Donde vivir muchos años disfrutando de lo dulce de este amor tan sin igual